De inmediato nos trasladamos nuevamente al Puente Internacional Las Tenditas con más de este concierto para la guerra nada, un concierto por la paz y la vida. Bueno, continuamos con este concierto por la paz y la vida. Distintas agrupaciones tanto nacionales como internacionales han venido a la República Bolivariana de Venezuela a cantarle a la paz, a la solidaridad con su pueblo y también con este país. Nos acompaña en esta oportunidad una banda ya conocida por el pueblo venezolano, una banda de rock argentina, Bersuit Bergarabat. Gracias por haber venido aquí a nuestro país. ¿Qué los trajo? ¿Qué los motiva a venir nuevamente a la nación? El apoyo al pueblo venezolano que tanto cariño nos ha dado, como dijiste vos. Hemos venido desde, creo, desde el 2006, 2005 por primera vez y nos hemos enamorado del pueblo. Nos ha brindado siempre lo mejor y cómo no vamos a estar acá cuando un pueblo está luchando por la paz, por la soberanía y diciéndole no a la usurpación, no a la guerra. Cómo no vamos a venir a hacer un poco de música, alegría y a devolver eso que tantas veces nos ha dado. Hemos tenido conciertos con la orquesta de Caracas, hemos tenido momentos increíbles en este país y queremos seguir teniéndolo y queremos seguirlo viendo así, festejando y alegre. Así que venimos a apoyar este concierto por la paz de Venezuela. Es decir que Bersuit le canta la paz. Sí, por supuesto. Siempre lo hicimos y lo seguiremos haciendo porque creemos que es una forma de vida, que nos identifica y creo que nos identifica a todos los pueblos de Latinoamérica. Básicamente creemos que somos países libres, independientes, soberanos, que no queremos intervención de ningún otro país del mundo, más la que nosotras podamos decidir. Así que creemos que Venezuela tiene todo derecho del mundo a ser un país libre, soberano y elegir su propio destino. Han venido en varias oportunidades, pero primera vez que están en el Estado Táchira. ¿Qué te parece el Estado Táchira? Hermoso, la primera vez que estamos aquí, caliente y con mucho calor de la gente, por supuesto. El Camino Sinuoso nos trajo hasta acá y la verdad que estamos muy felices de poder participar. ¿Qué le dan al pueblo venezolano y qué le da el pueblo venezolano a ustedes? Supongo que le damos nuestras canciones y ellos nos han recibido con un increíble respeto desde el primer momento. Desde siempre. Desde siempre, desde el primer momento. Y hay como una hermandad con el pueblo venezolano y el argentino desde hace mucho ya. Y que ojalá que se siga manteniendo. Nosotros ponemos nuestro granito de arena con la música. Pero bueno, siempre que nos vamos de Venezuela y volvemos a nuestra patria, a nuestros hogares, nos llevamos siempre en nuestro corazón muchas anécdotas, muchas cosas que contarles. Tú sabes que a veces los medios hegemónicos de información demonizan un poco las cosas. ¿Cuáles son esas anécdotas que contarías tú, por ejemplo? No, las anécdotas de cómo se vive, porque a veces los amigos te dicen, bueno, pero te vas a tocar a Venezuela, pero ahí están en guerra y ahí está todo mal y ahí la gente... Es mentira eso. Claro, le digo, ¿por qué no me preguntás a mí? Le digo, en lugar de ponerte a ver la televisión, nada más. Que ahí te van a contar otra cosa. Este tema de la posverdad que se está instalando en el mundo, también cae a veces en la gente que uno quiere, que tiene amigos y dice, bueno, esta cosa de ser músicos, de vivir itinerante en el mundo, te hace también poder recopilar un poquito de esas anécdotas, de lo que vive realmente la gente y llevárselo para que tus amigos entiendan un poco más, apaguen la televisión y entiendan escuchándote a vos lo que viviste. Bueno, ustedes están en minutos ya de montarse en tarima, pero me gustaría que en este espacio, en el puente de las tienditas, este puente, bueno, que ustedes lo sepan, es la frontera de Venezuela con Colombia. Y bueno, ¿podrían allí cantar algo antes de irnos de esta pequeña entrevista? Sí, claro que sí. ¿Qué podemos cantar, muchachos? No vengan con armas a casa, no vengan, no vengan. Bueno, esto es la Bersuit. De esta manera nos despedimos. Siga disfrutando del concierto por la paz y la vida.